Bienvenidos y a las señoras cooperadas de nuevo vídeo, estamos en un nuevo abriendo orbes porque han puesto unas nuevas orbes para variar Las orbes que han puesto han sido las orbes de academia de combate 2019 y te viene aquí un pack muy interesante Te cuesta lo mismo que el pack de orbes del MSI, vale, pero te viene con una bolsita en vez de con una orbe adicional No, 5 orbes adicionales te vienen, así que vamos a ver si esta bolsita es mejor que 5 orbes adicionales Te dan también los mismos símbolos para forjarte las cosas de aquí, de la artesanía geste, así que vamos a comprar esto y vamos a abrirlo ahora Pero antes, como veis, con estos puntos ahora podemos forjar, yo quiero forjarme a la Lux Academia de Combate, vale Aunque es que los cromas están muy bien y hay muchísimas cosas súper súper chulas, pero yo creo que la Lux Academia de Combate es lo suyo Así que bueno, yo creo que voy a tirar por esta, tengo 1300, yo creo que voy a llegar Pero bueno, antes de nada quiero comentaros una cosa porque este vídeo lo va a patrocinar un nuevo juego que estoy súper enganchado Se pusieron en contacto conmigo, lo estuve probando y les dije vamos para adelante con esta promoción porque es la hostia Y quiero que todo el mundo se lo baje porque quiero crear un puto clan súper grande en el juego, vale Es un juego RPG, vale, pero muy muy chulo, con unos gráficos increíbles, va hasta 60 FPS, o sea hay consolas que no ven a 60 FPS Y lo bueno es que es completamente gratis, se llama Raid Shadow Legend Así que os voy a dejar por aquí abajo el enlace para descargarlos en iOS y también el enlace para descargarlos en Android, vale Y ahora vamos a hablar un poco sobre este juego y sobre lo que va a pasar Y bueno, como veis aquí lo tengo, seguramente lo pongo en pantalla porque lo estoy grabando Raid es un juego de RPG que se ve de la hostia de móvil y gratis Donde tus héroes principales luchan pero mueren por un dragón, pero que está pasando Y la verdad que es la hostia, a mi me gusta un montón Y vemos las distintas razas, hombres lagartos, no muertos, el foso oscuro Mirad todos los bárbaros que hay y mirad los gráficos O sea, es increíble como un juego de móvil puede ser de esta calidad Es que mirad, miradle los ojos a este bárbaro Pero vamos a ver, vamos a ver, como puede ser esto de móvil Quiero uno de esos héroes super poderosos Vamos al portal, le damos al fragmento misterioso A ver lo que nos toca Una waifu Vamos a abrir el otro que queda Uy mira, me ha tocado De la orden sagrada Luego el juego tiene campaña, mazmorra, arena, jefe de clan y guerra de facciones Tendrás que ir matando a todos los enemigos Y lo puedes poner en automático por si no te apetece darle a las habilidades Aunque mola más dándole, claro Y se acabó, hemos ganado Descárgalo ahora, gratis, consigue 20.000 de plata Y entras en un torneo donde puedes combatir con nuestro clan para ganar Dicho esto, vamos a seguir con el abriendo orbes Bueno, 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 bueno Vamos con las orbes, pero bueno, lo primero que quiero ver es esta bolsita que nos da Contiene un aspecto permanente valorado en 1350 Permanente, esto está muy bien O más que no tengas Y un aspecto permanente valorado en 975 O menos que no tengas No incluye aspecto limitado ni míticos ¡Qué lástima! Te dan una skin mínimo de 1350 Y de máximo 975 O sea, te dan dos skins permanentes ¿Vale? En vez de cinco orbes Ya veremos si es rentable o no rentable Vamos allá ¡Ay! ¡Qué caca! ¡Qué caca! Rengar Cazador Nocturno es el primero que me sale Hecarin Decapitado, deslegado, no está mal Tintra Atlante, de momento bastante caca Proyecto Zed, aquí me sale una épica que está muy bien Proyecto Zed Eco SK Telecom 1 Atros Mecha De momento bastantes épicas, no está mal Ganplan Fuerzas Especiales que aquí hemos palmado como un campeón ¡Tres! Error de las profundidades Brand Jefe de Batalla, otra muy buena skin, épica Y ni dale cazadora de cabezas De momento, ni fu ni fa estas orbes de academia de combate No nos ha salido ninguna legendaria Nos han salido bastantes épicas, eso sí Pero, eh, un poco, un poco estafa de momento A ver, nos ha tocado una, dos, tres, cuatro Nos ha tocado cuatro épicas, no está mal Pero, de momento, un poco estafa Ahí vamos a abrir diez más ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Doce! Y nos dan una bolsa sorpresa de academia de combate ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Este sí Este sí que ha sido buen abriendo ¡Vamos allá! ¡Kale! ¡A las Eterias! ¡Kale! ¡La legendaria! Y seguramente vamos a tener una gema Porque si no hubiese salido aquí la definición La, la gestec, ¿no? De momento, Kale a las Eterias está muy bien Así que, let's go ¡¿Qué?! ¡¿Qué coño ha pasado?! No te creo, tío Riot Games, no te creo Tres No me habrá tocado repetida No, no creo, porque no ha salido ahí Vale, nos ha tocado Kale A las Eterias Que es la primera que hemos visto Nos ha tocado Nos ha tocado una Poppy Un Rise Nos ha tocado un Varus Un La Cinder Super Galáctica La Lux Academia de Combate Nos ha tocado Que hubiese estado muy guapo Que hubiese salido Porque esa skin la quería Ha salido así De esta manera Fea Y putrida Lissandra Kelarre Nos ha salido una Kindre también ¡Vaya mierda, tío! ¿Cómo es posible que Riot me haga esto? ¿Cómo es posible que Riot me haga esto? ¡Por Dios, eh! ¡Por Dios te lo pido! Vamos a abrir las 5 que quedan Tío, espérate No, voy a Voy a Voy a redimirme Y voy a comprar Voy a comprar más Mira, compro 10 y ya está, tío Compro 10 y ya está Porque me ha troleado, tío Me ha troleado Me cago en todo Ya Vamos allá Annie France Tivey Además, una puta mierda Cherras tiras abrazadas ¡Rrrr! ¡Ay, Diosdarius! Vamos ahí Bien, bien, bien Bien Nos ataca Celestial ¡No! Jin Solo Ante el Perigro Programa Nami Amumu Infernal De momento todas épicas Corki Alamos de Urf Chinzado Defensor Cósmico ¡El León Eclipse Lunar! ¡Sí, señor! Muy bien Estas 10, eh Muy bien Estas 10 Muchas épicas Una Legendaria y demás No está mal, no O sea, una no Dos Legendarias nos han tocado, creo Así que nada mal, nada mal Vamos a abrir las 6 que quedan ¡Y nos dan 8! De verdad Siempre os lo digo, eh Esto hay que abrirlo De 1 en 1 De 5 en 5 De 10 ¡Te comes una mierda! Nos dan otra bolsa sorpresa de Academia de Combate Fix, jefe de batalla Creo que nos van a dar una gema Porque nos han dado 6, 7, 8, 2 Más una bolsa Nos queda una Miss Fortune de Recreativa Dos épicas Tres épicas Así el señor de los muertos Cartoon, maldición luminosa Estas mierda Paicas, Petro Arenoso Muy buena skin Épica también Cogmao, máquina de guerra Todas épicas Joder, esto sí que está bien Una de cal y una de arena, eh Y una gema, ¿no? Y una gemita que nos dan Ya tenemos 24 gemas Y no ha estado mal No ha estado mal Este abriendo Abriendo cajas Vamos a hacer algún re-roll Vamos a hacer estos intercambios De las pequeñas Ya sabéis que siempre hacemos esto Cogmao de las profundidades Bueno, es del legado No está mal Seguimos cambiando Vamos a hacer otro cambio más Y nos vamos a abrir las bolsitas Mira, cofre Llave Y Gumball Fiesta en la piscina Nada mal esta skin Nada mal, nada mal Aquí la tenemos Vale Y por último Cambiamos esto Y a ver lo que nos toca Yes Alistar conquistador Aquí la tenemos Aquí la tenemos No me la tengo que comprar Además Es un aspecto del legado Y nos la dan permanentemente Ya la tenemos Seguramente pillemos el pack Que ahora sin la skin Va a ser bastante barato Vamos a abrir la bolsita De una en una, ¿no? Joder, te venga detrás Entonces, let's go Vale Nos dan A Draven Fiesta en la piscina Como skin Permanente De 9.75 Y es una buena skin Así que no me quejo Vale, vamos a ver La épica que nos toca Vale La épica que nos toca es Camila Kelarre También nos la dan Permanente De momento nada mal Porque si te sale una bolsa Te dan dos skins permanentes Una de épica o más Así que está muy bien Vamos a ver La siguiente bolsa Casadín Mensajero Bueno, aquí la tenemos Es una skin de mierda Pero ya la tenemos Permanente Swain Frente del Norte Otra skin Permanente De menos de 9.75 ¿Vale? O 9.75 Vamos a ver Nos tiene que tocar ahora 5.6 Las dos épicas Primera épica o más Vale Elis Super Galáctica Muy buena skin Y para terminar Mewrick Muy buenas skins Nos han tocado aquí Pero sigo pensando Que quizá No es tan buena Esta Uy, podemos abrir dos cajas No es tan buenas Estas orbes Uy, guardián del farol De la serpiente Esencia Bien Vamos a abrir dos cajitas Calcis estrella oscura No se ha salido Vamos a cambiar Las épicas que tenemos Repetidas ¿Vale? Las épicas que tenemos De dos o más Vamos a ir cambiándolas Fiora Perfora corazones Esta es muy buena Porque es del legado Y además Ya no se puede salir Ya no se puede comprar Y es épica Así que bien Seguimos dando épicas Por épicas Kelly infiesta la piscina Otra épica Permanente Que nos vamos quitando Y añadimos A nuestra colección Ya sabéis que Nuestro objetivo Es acabar con Todas Las que podamos Y ojo cuidado Porque ya no tenemos repetidas Vamos a ir ahora Por las que tenemos Porque quiero hacer El último cambio Para cerrar este vídeo Y daros mi valoración Al final de estas cápsulas ¿Vale? Vale Mi valoración Vale Evelyn KDA Mi valoración Eh Nos han dado bastantes épicas ¿Vale? Nos han dado legendarias Nos han dado bolsitas Que esa bolsita nos daban skin permanentes Que está muy bien Pero sigo quedándome con las cápsulas de peluche Es que las cápsulas de peluche Fueron muy brutales Pero está muy bien No está nada mal Vamos a ver ¿Nos podemos forjar algo con esto? No Tenemos 24 gemas Estamos esperando que salga algo épico Y con los 1500 puntos Aún nos quedan 500 para Lux Academia de Combate A ver Yo recomendaría Que si queréis pillar estas cápsulas Las pilléis Porque son mejores que las de MSI Eso yo creo que sí Mejores que las de MSI MSI son ¿Vale? Pero ya sabéis que a mí Las orbes No me suelen gustar Me gustan más las cápsulas Porque en mi opinión Tienen más probabilidades De que te toquen gemas Y es absurdo Porque O sea Si tú te compras 3 orbes Que es lo que vale una cápsula Tienes 3 veces más de posibilidad De que te toque En una de esas orbes Que en una cápsula Que es una sola ¿Entendéis? Solamente te puede tocar una Y en cada orbe Te puede tocar una diferencia O sea Te puede tocar tres ¿Me estáis entendiendo, no? Se siente diferente Se siente Que las cápsulas Salen Tienes más probabilidades de gemas Así que bueno Muchísimas gracias a todos Por ver este vídeo Descargaros el jueguecito ¿Vale? Porque me ayudáis Un montonazo Ya lo sabéis ¿Vale? Para que la gente Para que las empresas Sigan confiando En nuestra comunidad Y además Yo le voy a dar mucha caña Quiero que entréis en mi clan Tengo que subir primero A level 13 Así que estad por ahí Y nos vemos en el próximo vídeo Chavales Un saludo Besazo Y chau chau Adiós Chavales 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 Gracias.